hola amigos el día de hoy les traigo un pequeño tip este para los que poseen un fender mustang este amplificador como ustedes saben emula a otros amplificadores y trae efectos pero no tiene un canal en limpias así lo cual es un problema a la hora de querer conectar una pedalera o los pedales pero hay una pequeña solución para esto para anular todos los efectos de una manera muy sencilla tan sólo tenemos que dirigirnos acá a dónde está el botón tap y el botón de encendido y vamos a presionar este botón tap y el de encendido al mismo tiempo y lo vamos a dejar de esa manera durante unos segundos y así quedan anulados todos los efectos y queda funcionando únicamente el master que nos va a ayudar para regular el volumen y de esta manera ya todos los demás ajustes los podemos hacer desde nuestra pedalera o pedales sin que interfiera ninguna emulación ni efecto muy bien ese era el tip que les quería compartir muchas gracias por ver el vídeo y no olviden suscribirse